Hoy en las grandes ligas, mamacita, en la L.D.M., la Legión del Mal. Yo paso. No aprobamos que el Dr. Psycho usara la palabra que comienza por P, ya que no representa nuestro estándar de maldad. Por consiguiente, lo echamos de la Legión del Mal, de la de Europa y de Jóvenes Malosos de América. ¿Yo dije que paso? Quise decir que acepto. Quiero unirme a tu equipo. No es que crea que trabajar para una mujer ayudará a rehacer mi destruida imagen, bla, 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 bla. Es por otros motivos. ¡No, las odio! Bueno, parece que sí.